Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos mis amigos para la octava competencia de la tarde. Es un reclamo, un claiming de 16.000 dólares para yeguas de 4 y más años de edad. Distancia 7,5 furlones, 1.500 metros. Comienza el Pick 4 en esta competencia, el último, más de 127.000 dólares apostados en el Pick 4. Vamos a ver qué sucede entrando a Terra, la número 8. Lo va a hacer ahora Vignardina o Vignardina, la número 9. Atención, segundos apenas. Arrancan las competidoras a mala para Vignardina. Tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Viene Alquesto Spare por la parte central de la cancha a tomar el primer lugar. Ataca Storming Charlotte. Se acomoda en el segundo, en el tercero Ready for Summer. En el cuarto, hoy corriendo de menos a más, está August Lillian. En el quinto, trata de meterse en la pelea a Terra. Luego se aproxima por dentro Ariel Flyer, dejando en el penúltimo a College Holly. En los últimos lugares a Juáquez Chula y Vignardina. En el último lugar, decide el 7. Ready for Summer con José Lescaro a tomar el primer lugar. A Equestwerper con Jaramillo. Busca fuera y se acomoda en el segundo. En el tercero aparece Storming Charlotte. Al cuarto, viene pasando el ejemplar a Terra. Luego viene quedándose August Lillian. Más atrás trata de meterse en la pelea Ariel Flyer con College Holly. Dejando a Juáquez Chula. En los últimos lugares con Vignardina. 23-1. El parcial para los primeros 400 metros está en punta. La número 7, Ready for Summer con José Lescano. En el segundo está Alquesto Spare. En el tercero, por dentro, Storming Charlotte. Al cuarto, a Terra. En el quinto, trata de aproximarse a August Lillian. Hace lo propio por la parte central. La número 4, College Holly. Dejó Ariel Flyer. En el antepenúltimo, penúltimo, Juáquez Chula. Continúa a Vignardina. En el último lugar, 46-3. El parcial para la media milla. Continúa Ready for Summer en punta. Insiste a Equestor Pair. Está solamente un cuerpo. En el tercero, bien ubicada Storming Charlotte. Hace lo propio por la parte central. A Terra. Desde el quinto, se mueve August Lillian por la parte externa. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Rimpas. Ready for Summer en punta. Equestor Pair trata de buscarla. Hace lo propio por la parte central. A Terra. A Terra contra las punteras. Hace lo mismo Storming Charlotte. Está en punta. Ready for Summer. A Terra por la parte externa. Trata de pasarla. A Terra contra las punteras. Se está pasando. Se presenta August Lillian por fuera. August Lillian contra A Terra que se defiende. Domina a Terra con Luisa Es. Ganó a Terra número 8. Segundo August Lillian. Tercero Storming Charlotte. Cuarto para Vingardina.